¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Bien, buenas noches, Tania. Bienvenida. Sabemos que tienes mucho trabajo y ahí nos das unos minutos también de tu tiempo. Muchas gracias, Gabriela. Agradecer siempre a Viayala, mi casa y el programa. Como tú dices, desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, tenemos ya dos meses y una semana de nacimiento. Y bueno, como tú dices, el tema de la violencia nos está haciendo el principal tema de trabajo como un efecto de hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, sobre la participación política de las mujeres, la educación, el acceso a la salud, el efecto de las falencias en estos ámbitos y todavía de nuestra sociedad patriarcal es la violencia. Y hemos lamentado los hechos que en estos dos últimos meses hemos estado yendo en los medios de comunicación y más cuando en estadísticas que éramos el segundo país en la región con mayores índices de feminicidios y violencia, ahora nos dicen que estamos en primer lugar. Qué lamentable, qué lamentable. Sin embargo, creo que es también importante recalcar y aplaudir los esfuerzos que desde distintas instancias del Estado se están desarrollando, porque este ya no es un problema solamente, bueno, nunca fue un problema de las mujeres, sino es una problemática para las mujeres y es un problema ya de salud pública. Y así se lo ha indicado el día de ayer, por ejemplo, en la cumbre de seguridad ciudadana a la cabeza del viceministerio de seguridad ciudadana. Así lo está indicando la reforma y la complementación que se ha hecho a la ley 348 con los temas que se han incorporado en la ley de abreviación procesal penal para mejorar la respuesta efectiva de la justicia. Pero, por otro lado, está este otro tema en el que ustedes son fundamentales, que es cómo deconstruimos imaginarios sociales. Cómo hacemos que el niño, la niña, el joven, el adolescente, una mujer, el hombre, ya no vean a las mujeres como un objeto, como subordinada, como la mujer sumisa, abnegada, ¿no es cierto?, sino como una mujer que aporta económicamente. Y ahí el trabajo es de todas y todos, más allá de lo que se puede hacer desde el Estado. Hay, lo que decíamos siempre y recalcamos, hay un amplio marco normativo que refuerza el ejercicio de los derechos de las mujeres. Hay esfuerzos de los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional que se están desarrollando, pero nos está faltando el articular procesos entre sociedad civil, medios de comunicación y las distintas instancias del Estado. Mira, Tania, dices tantos elementos que de verdad hacen que nos pongamos a pensar en distintos actores de la sociedad en este tema. Es bueno liderar los, que tengamos indicadores positivos en la región, pero un indicador que haga referencia a violencia de género, a tener el primer lugar en la región, realmente nos preocupa. Hemos visto como el servicio plurinacional de la mujer en distintas instancias, en campaña junto a la Cancillería, UNFA, haciendo prevención. La cumbre de seguridad ciudadana vinculada a este tema. Entonces decidimos darle presupuesto, pero no solo es presupuesto, es hacer política pública, es hacer que los funcionarios estén capacitados, los servidores, quienes atienden. En fin, a veces, y lo digo porque hablábamos también la pasada jornada con Ana Angarita, del Fondo de Población, y nos decía, son varias aristas, pero necesitamos que se visibilice. ¿Y cómo trabajamos? Uno es la prevención y el otro efectivamente. ¿Qué acciones y políticas se puedan cumplir? Lo que has estado participando y has visto este tema de seguridad ciudadana, requiere varios actores. ¿Están en compromiso? ¿Existen las normas? ¿Qué medidas o cómo asumimos para que, digamos, en un año, Tania, tengamos otra situación? Sí. Mira, Gabriela, yo creo que nos está haciendo falta tal vez el visibilizar esto que tú dices, porque sumada a la iniciativa del Ministerio de Gobierno, que ya a fruto del 8 de marzo, el decreto de fortalecimiento de la fuerza de lucha en contra de la violencia, ya te plantea, y ya es efectivo, se han incorporado, se han incorporado efectivos policiales a las... FELC-CV. A las FELC-CV. No se los va a mover dos, por al menos dos gestiones. Se ha puesto en marcha el sistema DELA, ¿no? Y creo que ya todos tendríamos que empezar a bajarnos la aplicación de alerta, ¿no? Que te georreferencia en dónde estás, dónde estás ubicada, etcétera. Y ahí sí nosotras estamos viendo cómo articulamos iniciativas que efectivamente no tienen que ser de una sola instancia, sino de distintas. La Comisión de Altísimo Nivel, encargada de que se apliquen las determinaciones de la Cumbre de Justicia, que fue un proceso largo y que está liderada por el Ministerio de Justicia, la Comisión 9898, está también trabajando a toda marcha para acelerar la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal. Es clave, ¿no? Es clave, sí. Es clave porque toca estas varias aristas, ¿no? Para la temática de la prevención o la atención de la violencia de género en contra de las mujeres y los niños y adolescentes prioritariamente, nos plantea, por ejemplo, el hecho de que en la reorganización de juzgados que va a haber, cómo y dónde planteamos mayores juzgados, cómo se aceleran también las causas, cómo estas se visibilizan en el sistema informático, la GETIC está siendo un actor muy importante. Y ahí, como tú dices, algo que estamos haciendo y que tanto desde el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Justicia se está viendo es cómo articulamos los distintos actores. Entonces, toda esa parte de lo operativo que efectivamente tiene que verse en que la mujer, la compañera, la niña, quien fuese que vaya a pedir apoyo al sistema de justicia, no demore seis meses, un año, dos años, tres años, sino que efectivamente haya un proceso, unos procesos en lo que hace a la respuesta a sus casos más eficaces, más eficientes y en un plazo menor. ¿Te estoy entendiendo como medidas a corto plazo? Porque están como que reorganizando. Ya el primero de septiembre empieza a implementarse la ley. Entonces, ya esta próxima semana se va a desarrollar un primer proceso de capacitación a capacitadores que después van a estar en las distintas regiones del país, trabajando con jueces, fiscales, policía boliviana. Y esto es una acción, como te decía, de la Comisión 898. Nosotras estamos participando como parte también del Ministerio de Justicia y conjuntamente con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la dirección de toda forma de prevención de la violencia, la dirección de niñez, para que los componentes de género y generacional estén presentes en este ámbito. Está el Tribunal de Justicia, o es decir, el Consejo de la Magistratura, el órgano judicial, el Ministerio de Justicia, o sea, están todos los actores. Y a esto se suman todas las acciones que están desarrollando ese Ministerio de Gobierno. Pero te decía, esto hace a, ya después de que ha ocurrido un caso de violencia. Sí, esa es una segunda etapa. Se está viendo también desde estas instancias y ahí el trabajo con sociedad civil, el trabajo con los municipios, las gobernaciones, las ayocs, las regiones, es clave porque es un trabajo de prevención. Y se ha visto que en la prevención es donde menos hemos, se están poniendo recursos, pero no estamos articulándonos, hay muchas iniciativas y lo que queremos es articular. Entonces, es también una, no sé si reorganización, pero sí es un mapeo para ver cómo sumamos fuerzas y vamos paso a paso viendo qué temas priorizar. Nos decían centralizar la información, de repente los mismos indicadores, en fin. Son varias tareas, Tania. Y mira, y en lo concreto, bueno, eso será septiembre, se tendrá la ley, se organizarán, capacitar, y todo ese operativo, si lo decimos de esa manera, que requiere su tiempo. Sin embargo, tenemos una realidad al día, ¿no? Al día matan a las mujeres. Al día se registran eso. Y nos dabas un dato que también nos alarmaban, de las víctimas de feminicidio, más del 60, 70% son madres. Entonces, estamos con una situación también de familias, de niños, de menores, en una situación de vulnerabilidad. ¿Quiénes tienen que responder? ¿Qué acciones se tienen que tomar ante este tipo de situaciones? Pero esto es inmediato. ¿Tania es inmediato? Mira, ahí es la dirección de niñez del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Justamente está desarrollando algunas acciones para mejorar lo que está en nuestra legislación. Se han visto algunos casos de niños, niñas que se han visto envueltos en casos de violencia extrema y que han sido, se han visibilizado, o bueno, la custodia se les ha dado a la familia de los feminicidas. Y decíamos, es una revictimización a esos niños, a esas niñas. ¿Y por qué se les da esa...? Porque muchas veces no está la familia materna o no se encuentran las disposiciones o incluso el hecho de cómo se genera esto. Una de las acciones que está en la 1173 justamente es, se prioriza la familia de la madre. Pero lamentablemente hay niños, niñas o adolescentes que no tienen familia directa, ¿no? Y ahí sí, entiendo, se está trabajando desde estas instancias. UNICEF está apoyando en este tema y, bueno, varias organizaciones en el trabajo de niñez. Esto, como te decía, liderado por la dirección de niñez del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades para desarrollar un protocolo también de atención y de apoyo a los niños y niñas psicológico, el de sostén también, que es algo en lo que hay que pensar, es algo en lo que hay que reforzar. Y es en el día a día, como tú decías, ¿no? Hemos aprendido y se ha identificado también qué es lo que falta hacer, ¿no? Qué es lo que falta hacer, cómo lo hacemos. Y esa creo que es una tarea grande. Inmediata la tarea del protocolo de atención. La tarea del servicio, el ver, justamente, el llamar la atención a las instancias correspondientes y, de ser necesario, articular espacios. En este caso, la dirección ya de niñez y adolescencia, la cabeza de la licenciada Minosca Durán, está tomando acciones, entendemos. Es un tema ya que lo han puesto en la mesa. Y si no me equivoco, puedo equivocarme, ese va a ser el tema de una cumbre con municipios que se está trabajando, ¿no? Que es una temática que ya ha sido también parte de las prioridades y las aflicciones desde el Ministerio de Justicia. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. No, a ti, Gabriel, agradecer, agradecer a Abby Ayala y espero, bueno, prontito estar visitándote también para traer buenas noticias en esto que es el promover y seguir avanzando en el ejercicio de los derechos de las mujeres y, bueno, siempre mejorar el aporte y el desarrollo de nuestro país. Necesitamos esos protocolos que mencionadas, un tema de género, un tema de la atención inmediata a los niños y aquello socializarlo. Todos somos parte de este problema. Y con esta entrevista nosotros finalizamos el programa. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a partir de las 21 horas con 30 minutos. Buenas noches.